Así lo confirmó a SN Sur Noticias el hermano de Justin, Alejandro Ponce. Durante horas de la mañana de este jueves 12 de febrero, el joven fue operado de uno de sus ojos. Gracias a Dios, el día de hoy, en la mañana, a las 9 en punto, entró él a sala y le hicieron el trasplante. Me estaba contando de momento que él se sentía un poco bien, pero luego que ya le pasó lo que era la anestesia, empezó con mucho, mucho, mucho dolor en el ojo. Pero todo nos salió excelente, gracias a Dios, el trasplante del doctor dijo que fue todo un éxito. Y gracias a Dios que se nos dio. Ahora, él deberá esperar recuperarse de la operación para realizar la otra. Digamos, se hace el primero y ahora viene una espera de seis meses, que es donde él toca que se recupere, ¿verdad? Y le hacen pruebas, lo tiene que ver el médico mes a mes en San José, para ver si el cuerpo le acepta la córnea, ¿verdad? La familia está muy agradecida con todo el pueblo generaleño que colaboró. Y hoy realizan el sueño de Justin de poder recuperar la vista. Sí, agradecerle de todo corazón, de parte de toda la familia, a toda la gente que nos acompañó en lo que fue lo de la zumba, en los que nos acompañaron en lo que fue el día de fútbol ahí en Barrio San Andrés. Agradecerle de corazón a todos ellos, porque con el granito de arena que toda la gente puso, fue que pudimos lograr eso. En TV Sur, Canal 14, daremos seguimiento a la condición de salud del joven y externamos el agradecimiento a todas las personas que han colaborado.